¿Ya está filmando? ¿Ya está filmando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto pasará? ¿Qué pasa? ¡Chao! ¿Qué pasa? ¿Es un saldo? ¿Qué pasa? ¿Es un saldo? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a colocarnos en aquel lado. Bien colocados que vamos a soñar. ¿Dónde está el tarcillo? Aquí está el tarcillo. ¿Dónde está el tarcillo de quién es? ¿Dónde está el tarcillo de suyo? ¿Dónde está el tarcillo de suyo? ¿Dónde está el tarcillo? Gracias.